¡Suscríbete al canal! La noche ya amanece en París Y en el día en que todo murió Como un sueño de todo existir La fortuna se ha reído de ti ¡Ja, ja! Sorprendido espiando El lobo escapa useando Y es mordido Por el pago del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en nombre de mis Rueda por los bares de tu mar Y se ha alojado en un sucio star Mientras se está cenando Junto a él se hace tanto Una joven Con la que ya contempla La luna llena sobre París Algunos blancos cobran en mis A la luna llena sobre París Y se ha alojado en mis El lobo está en París, su nombre es Benítez, la luna llena sobre París, ha transformado el nombre a Benítez. Mientras se está sentando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París, ha transformado el nombre a Benítez. No, 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 no. Callando el sol Callando por ti Esta pena me duele, me quema Sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas dunas las que te he llorado Ya no es sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Callando el sol A tu casa yo fui No te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo acampada entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto Y quiero estar junto a ti Callando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol Que a tu corazón Y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así Y no aguanto, me duele tanto estar así Callando el sol Callando el sol Callando el sol El sol El sol El sol Ay, 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 al El sol ¡No, no! 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 Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste días muertas vendidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré El viento se ha calzado Sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene Conmigo estoy Estancado en tu reflejo Solamente de ti Bota a gota Solamente de ti Veneno y sed Llegaré Llegaré Solo hasta el umbral Na, na, na ¿Qué puedo perder? Me atreveré Cuento un paso más Na, na, na No soy como tú A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré Voy a arder Braceo en espiral Na, na, na Me vuelvo a repetir Y saltaré Y saltaré Planeo en derredor Na, na, na No soy como tú Llegaré Solo hasta el umbral Na, na, na ¿Qué puedo perder? Me atreveré Cuento un paso más Na, na, na No soy como tú Estoy orando en mi habitación Todo se nubla Voy a vengarme Entre polvos Pica, pica No soy como tú 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 Me quitaste lo que más quería Serás entre polvos Serás entre polvos y pica Pica, pica Supremo Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. Amor, no es una cochila, poder no serás entre los dos cabrillas. No, por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas Ingratas, no me digas que me adoras, se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que es triste, porque te acuerdas de mi cariño, por eso ahora que estoy tan triste, no quiero que nadie me vea sufrir Ay, 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 ingrata, no me digas que me quieres Si desprecias mis palabras y besos, es que alguna vez hicieron que soñaras Ingrata, no te olvides que si quiero, pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Ingrata, aunque quieras tú dejarme, los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte Y no me digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas, que no te creo nada Por eso ahora yo sé que es triste, porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito, porque ese poquito será por tu amor No vengas para pedirme que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mi Te pido y te lo regreses si no es para darme un poquito de amor Te pido y te lo suplico por el cariño, que un día no es un día Ingrata, no me digas que me quieres Que no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada Ingrata, ingrata, que no ves que estoy sufriendo Por favor hoy no me digas que si ni te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas y desprecian mis palabras y mis besos Pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte Ingrata, aunque quieras tú dejarme Los recuerdos de sus días, de las noches tan oscuras, jamás podrás borrarte Por eso ahora tendré que auxilarte un par de balazos Un par que te duela y aunque estoy triste por ya no tenerte Voy a estar contigo en tu funeral Antes de tres lunas volveré a por ti Antes que me eches de menos Dejaste vías muertas, vendidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré El viento se ha calzado Sus guantes de piel Se entretiene con mi pelo Bebo el agua que viene conmigo estoy Estancado en tu reflejo Solamente de ti Bota a gota Solamente de ti Veneno y sed Llegaré Solo hasta el umbral Na 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 ¿Qué puedo perder? Me atreveré Cuento un paso más Na 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 No soy como tú No soy como tú A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré Voy a arder Braceo en espiral Na 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 Me vuelvo a repetir Me vuelvo a repetir Y saltaré Planeo en derredor Na 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 No soy como tú Y llegaré Solo hasta el umbral Na 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 ¿Qué puedo perder? Me atreveré Cuento un paso más Na 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 No soy como tú Tantas cosas en la mente Me aterran El pensar en todo Y nada De una vez El estar dormido El soñar con frío El permanecer perdido Buscándote Tras los muros de mi casa Tan fría No puedo pensar en algo Para hacer calor Y el moverme Me hace titubear Y dudar Pero esa imagen No se irá jamás Y el pensar en ti Me hace recordar El encanto que provoca Tu fragilidad Quedarme sentado aquí Me puede congelar Y el hablar de ti Y el hablar de ti Te puede Delatar Podría gritar Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Y el pensar en ti Me hace recordar El encanto que provoca El encanto que provoca Tu fragilidad Quedarme sentado aquí Me puede congelar Y el hablar de ti Me puede Delatar Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre Que me dejes beber de tu sangre Podría gritar Podría gritar Que me dejes beber de tu sangre ¡Gracias! 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 Si me llamas y te bancas podría decirte tantas cosas ¿Yo que vos no jugaría con situaciones peligrosas? Las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón, neón Yo encadenado en mi habitación esperando que llames un montón de su primer amor ¡Es tan fácil romper un corazón! ¡Es tan fácil romper un corazón! Ya dejarás luego volverás ¡Es tan fácil romper un corazón! 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 ¡Es tan fácil romper Puedo gritar puedo esperar puedo esperar porque tengo el alma dispuesta aún perdido como un disparo en la oscuridad As ciento sigo adelante buscando resposta Ni nada más a ver si no Mientras tanto empujamos el mundo para verlo rodar, rodar Como chicos, pateando un balón Creyéndose, nos va a ver ser en mi calle Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Ya dejarás, luego volverás Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Tonto el amor se deja atrapar Por un corazón que no sabe amar Pobre corazón, si no sabía amar No me lastimes, ¿por qué conmigo? Habiendo tantos corazones heridos Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón No te alejarás, luego volverás Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Tonto el amor se deja atrapar Por un corazón que no sabía amar No te alejarás, luego volverás No te alejarás, luego volverás Es tan fácil romper un corazón 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 ¡Gracias! 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 Y la tierra aquí es de tu polvo, el polvo lo debe saber Los hombres ya no saben si pasó, pero lo quieren creer Las madres que ya no saben llorar, ven a sus hijos pa' aquí La lucha es aquí, no tiene lugar, cuando lo grite es mi La lucha es aquí, no tiene lugar, cuando lo grite es mi La lucha es aquí, no tiene lugar, cuando lo grite es mi Si estás cansada y muy sola, y no tenés con quien hablar Y te hace falta alguna ayuda, no lo pienses más Te podré alcanzar, estés donde estés Llámame, llámame si me necesitas Solo llámame, llámame si me necesitas Solo llámame, llámame yo estaré Si decidís cambiar el rumbo Estés equivocada o no No importa la tristeza de este mundo No importa la tristeza de este mundo No importa la tristeza de este mundo Oh no Llámame, llámame si me necesitas Solo llámame, llámame si me necesitas Solo llámame, llámame yo estaré ¡Vamos, león! ¡Vamos, león! ¿Dónde estés? Llámame, llámame si me necesitas Solo 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 llámame, llámame si me necesitas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.